La guitarra Falleció Juanjo Domínguez, uno de los grandes maestros de la guitarra. El guitarrista Juanjo Domínguez, uno de los principales instrumentos de la música popular argentina, falleció este domingo a la edad de 67 años. La verdad ha sido confirmada por un tribunal oficial de Facebook. . De dilatada y reconocida trayectoria, Domínguez fue considerado como uno de los grandes guitarristas de la gente y del mundo. Había nacido en Junín el 23 de octubre de 1951. . Comenzó a tocar la guitarra a los cuatro años, y desde entonces muestra sus virtudes con ese instrumento. A los ocho años debutó en Canal 7 acompañando al poeta Jaime Dávalos. . Participación en cientos de discos de música popular con grandes éxitos como Rubén Juárez, Horacio Guarani, Hugo Marcel, Alberto Morán, Alberto Echagüe, María Graña, Alberto Podesta, Virginia Luque y Roberto Goyeneche. . También hizo varias giras por Estados Unidos, Japón, China y parte de Europa y América. . En 2005 recibió el premio Conex como uno de los mejores instrumentistas de la última década en la Argentina. . . Surgieron las discotecas como sin roso, Juanjo toca una chabuca y Juanjo toca en cita rosa. . . . Soy un video de la improvisación, de los cuales en Clarín en una entrevista de 2016. . 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 El guitarrista Juanjo Domínguez, uno de los mayores instrumentistas de la música popular argentina, falleció este domingo a los 67 años. La noticia fue confirmada a través de la página oficial de Facebook del artista. . 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 Cientos de discos de la música popular acompañando a grandes artistas como Rubén Juárez, Horacio Guarani, Hugo Marcel, Alberto Morán, Alberto Echagüe, María Graña, Alberto Podesta, Virginia Luque y Roberto Goyeneche. También hizo varias giras por Estados Unidos, Japón, China y buena parte de Europa y América. En 2005 recibió el premio Conex como uno de los mejores instrumentistas de la última década en la Argentina. ¿Qué es el premio Conex como uno de los mejores instrumentistas de la última década en la Argentina? Aunque después armó su propio sello Junín Music con el que siguió almacenando su música. Así surgieron discos como Sin Red, Juanjo interpreta a Chabuca y Juanjo interpreta a Cita Rosa. ¿Qué es el premio Conex? Soy un vicioso de la improvisación, le dijo a Clarín en una entrevista de 2016. ¿Qué es el premio Conex? ¿Qué es el premio Conex? Según se informó, los restos de Domínguez serán velados a partir de las 18 y hasta las 10 del lunes en la casa de Sepelios Narváez en Burzaco, donde vivía. ¿Qué es el premio Conex? ¿Qué es el premio Conex? Murió el maestro de la guitarra Juanjo Domínguez. ¿Qué es el premio Conex? 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 Falleció este domingo a los 67 años. En su extensa carrera, abrazó por igual tango y folclore. ¿Qué es el premio Conex? Grabó con Rubén Juárez, Horacio Guarani, Roberto Goyeneche y Andrés Calamaro. ¿Qué es el premio Conex? ¿Qué es el premio Conex? La noticia fue confirmada a través de la página de Facebook del artista. ¿Qué es el premio Conex? De dilatada y reconocida trayectoria, Domínguez fue considerado uno de los grandes guitarristas del país y del mundo. Había nacido en Junín el 23 de octubre de 1951. En su extensa carrera, el músico abrazó con la misma pasión al tango y el folclore y en esa beta se destacó como acompañante de Horacio Guarani, a quien le produjo ocho álbumes. Su nombre aparece en discos de Rubén Juárez, Hugo Marcel, Alberto Morán, Alberto Echagüe, María Graña, Alberto Podesta, Virginia Luque, Roberto Goyeneche y hasta de Andrés Calamaro, en el cantante. El músico registró además una decena de álbumes en solitario donde tributó, entre otros, a Alfredo Zitarrosa, a Chabuca Granda y a The Beatles. También hizo varias giras por Estados Unidos, Japón, China y buena parte de Europa y América. En 2005 recibió el premio Conex como uno de los mejores instrumentistas de la última década en la Argentina. El adiós a Juanjo Domínguez, un maestro de la guitarra. Juanjo Domínguez, un maestro de los mayores instrumentistas de la música popular. Fue uno de los mayores exponentes de la música popular. Falleció este domingo en Buenos Aires a los 67 años a causa de una enfermedad que padecía hace años. El guitarrista Juanjo Domínguez, uno de los mayores instrumentistas de la música popular argentina, falleció este domingo a los 67 años. La noticia fue confirmada a través de la página oficial de Facebook del artista. Domínguez, un maestro de los mayores instrumentistas de la música popular argentina, falleció este domingo a los mayores instrumentistas de la música popular argentina, falleció este domingo a los mayores instrumentistas de la música popular argentina. De dilatada y reconocida trayectoria, Domínguez fue considerado uno de los grandes guitarristas del país y del mundo. Había nacido en Junín el 23 de octubre de 1951. En su extensa carrera, el músico abrazó con la misma pasión al tango y el folclore y en esa beta se destacó como acompañante de Horacio Guarani. A quien le dirigió ocho álbumes, de Roberto Goyeneche, de Raúl Barboza y hasta de Andrés Calamaro, en El cantante. Juanjo Domínguez, oriundo de la ciudad bonaerense de Junín, registró además una decena de álbumes en solitario donde tributó, entre otros, a Alfredo Zitarrosa, a Chabuca Granda y a The Beatles. La familia de Juanjo comunicó a través de su página oficial de Facebook que los restos del músico serán velados a partir de las 18 y hasta mañana a las 10 en la casa de Sepelios Narváez. A Menedo 779 de Burzaco, localidad del sur del conurbano bonaerense donde residía. La familia de Juanjo